Si me pasas el pack, sí, le pido el ligerote Hijo de puta, ya lo abriste, ah? Y todavía se sale la chava del clan y pone el ligerote No quiso pasar el pack, man Vamos a ver si ahorita en el Si yo llevo 6, man Vamos por el nivel 4 todavía Imaginate Pada de puta Pada de puta Patojo hueco eso Nadie le estaba viendo a quien escogía Iba a escoger a Javira Pero me lo abollaron Tengo a Tachanka No, Tachanka no Tengo a Blitz Al otro hijo de puta Tengo a escudo Tengo a Frost Y a Pulse Y a este que también lo tengo bien armado Solo el casco de este me costó 10 dólares Este mira, caigo ahorita Ya lo viste Pon esa mierda Pon esa mierda El casco de 10 dólares Y el traje El traje de 30 mil Lo bueno es que aquí ahorita si nos podemos quedar todos adentro Porque no pueden tirar bombas Te la bomba se muere Bien, la fusión del rey sigue el primero Lo voy a... Cubridme, recargo La metralla Montada y cargada Lo que se iba a poner es esas mierdas de... Palambre de Spice Estarada desplegado Desplegando S.T.A Simón Pero ya les puse un bagazo de... De cosas del... Ya podemos dejarte preocuparnos por las grabadas Hay quien le ha descubierto Atengan, el enemigo tiene visual del rehén Lasperas Oh. Oh Atrás tuya Atrás tuya JORGE Aquí 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 Has ido identificado Le estoy intentando la pista Minh te acerques porque via la練 Y mira para la puerta de acá va a vos ¿Dónde está la otra Mara, man? Simón Ni te acerques mejor Ya vienen por acá enfrente No importa, déjalo Te maté yo, te maté yo, Simón Pero mira la repetición porque te maté, va Mierda, esto me empiezo aquí Está bien Queda el último atacante ¡Puta! ¡Bist! Ah, casi Si, ah, si, entonces sí Ah, la verga Joder, puta, me los harté todos por perros ¡Vámonos con esta perra! Ah, no, me voy a ir también con este hijo de puta ¡Glas! Le compré un casco de Terminator Simón Deben recuperar al rehen ¡Cono, mi casa! ¡No, mi casa me parece que me acerque! ¡No, mi casa! 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 10 segundos para la inserción. Inserción en 5 segundos. rehén localizado. Están desplegando escudos, tíos. ¿Dónde? Ah, ya lo vi. Ya lo vi. Ya lo vi. Pongo cargador nuevo. Lanzando gota de humo. Solo queda un atacante vivo. Vamos a ver que me pisaron. Shhhhhh. ¡Caedos! ¡Cáense, muchachos! Mierda Como que nadie se ha adignado de destruir la fucking camada A ver... Tengo dos perros dificiles ahorita Esta mierda mano, como falla de balas No tengo tiempo para eso 15 segundos Quedan 10 segundos Defensores neutralizados El oído, papá No, sin pajas Aprende a saber bien el oído, a saber, a mí te hace más fácil Se fueron Se fueron El oído, papá, el oído es todo en este juego Uff Ah, fue un ace Ace Es mi monca Fue ace Estoy metido, estoy jugando con todos los 0, tengo muchas veces que vendan con ustedes Nada, es en serio Ya mucho con los mexicanos, ya debo en dinero, aguantados para todos, wey No, no Los mexicanos, amigos El viernes se hundieron Y yo dije, no, gracias Y fueron los dos Y el matón se enojó Se enojó Tiene que cargar a la mira Tienes que verlo Tienes que ponerlo bien, pa' vos Tienes que ponerlo bien, pa' vos Tienes que ponerlo bien Recargando Eh, que difícil, pero tienes que ponerlo bien Me imagino que van a ser de cagados pisados que les hice ace dos veces Jejejeje Que tal y poder comentarte preocuparnos por las ganadas Este video lo tengo que guardarlo Como hacer mina lo guardo Yo me debería volver al youtuber de este juego Cielo en las puertas Mueve, muéve, 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 muéve Ay, no se destruyó el landir Me queda 24 Queda el último agente aliado en pie Que mierda Gracias Música más de mierda vos Que música más mierda Ey, otra vez Ah no, ah bien, otra vez Que metí de verga Que juego malo, que juego